Bienvenidos a un nuevo viernes, un viernes de AI, y oh, es que semana. O sea, no se puede creer, digamos que fue ciclotímica, que comenzó de una manera, terminó de otra, con muchas noticias en algo que vengo notando con mayor frecuencia de publicación a publicación. Así que vamos a analizarlo siguiendo por orden cronológico de cómo se dieron las cosas. Porque, francamente, la semana comenzaba perfecto. GPT, digamos OpenAI, anunciaba que, evidentemente, los lineamientos de GPT-5, de la próxima versión, que todavía no tenía fecha, van a ser indistinguibles de lo que es un humano, con un avance en lo que es específicamente el entrenamiento de la comunicación, y que las respuestas van a ser tan humanas que no vas a poder distinguir entre un punto específico de este chat y un punto de interacción con otro humano. Pero como ya hablamos en otros episodios y en el análisis muy fuerte de cómo funcionan estos sistemas, te recomiendo, es un playlist, seguite los otros episodios como van avanzando. Bueno, aparentemente sí, qué bueno. Hay que poner un montón de asteriscos a esta revolución. Hoy vivimos algo que se llama un trend, una tendencia. Todo, pero todo le van poniendo AI. Comprate estas zapatillas creadas con AI. Comprate esta salchicha, un hot dog que está hecho, un perrito hecho con AI. Todo está hecho con AI. Parece que de golpe, si no le pones inteligencia artificial como en los 90, en todos lados decían, tenemos computación. Y vos notas a lo largo del tiempo que hay muchas sutilezas en ese punto. Pero bueno, el avance de ChatGPT va a ser muy fuerte. Y en paralelo, como te había contado en el episodio pasado, sucedieron más de una cosa. Como fueron en paralelo, te las voy a tratar de narrar para que tengamos estos contextos. Pero bueno, Microsoft siguió avanzando con Copilot y sus trabajos generativos. Hay muchos sistemas que hacen creación de contenidos a partir de prompts de texto. Estos en materia de animación, en materia de efectos, en materia de generación de música. O simplemente como herramientas de chat. Esta semana agregaron AI a Notion. Casi todas las plataformas y servicios le fueron incorporando AI dentro de sus estructuras. Lo cual a mí me parece muy bien. Pero toda esta tendencia ha generado como, digamos, una contramovida. Claro, los artículos venden por lo positivo o por lo negativo. Vas a perder el trabajo. Como yo te decía, mira, es habitual que la raza humana tienda a tener miedo a nuevas herramientas. Esto ha pasado históricamente a lo largo del tiempo muchas veces. Cada vez que se presenta una nueva herramienta hay temor de ser reemplazado. Evidentemente algunos puestos de una manera mucho más directa y otros puestos de maneras complementarias. Pero a mí lo que me preocupa es toda esta movida de reinterpretación del AI. Y vos lo mirás, la segunda noticia que te quiero dar, el contexto, es que Elon y otros 1.100 personas que son teóricamente todos muy relevantes de la industria, sacaron una carta para que no se avance tanto. Para que se ponga un poco el pie en el freno y que no avance. Como te decía, hace muy poco, el 14 de marzo, se anunciaba GPT-4 y ya estaba hablando de GPT-5. En paralelo, como te decía, que muchas cosas se dieron en simultáneo, que Microsoft avanzaba y bloqueaba a personas que usaran su API para brindar servicios de terceras partes, sucedían tres cosas que se daban. Como yo te mostré y ya hice una animación y todo, veíamos al Papa con una campera gigantesca blanca y nos enterábamos sobre el avance de la situación judicial de Donald Trump. Entonces se generó una imagen por sistemas que se dio y después tuvieron que desmentir que esa imagen era generada por concretamente Meet Journey. En paralelo y de cara al futuro Google I.O., Sandai Pichar dijo, bueno, tengo que decir que está bien, Vard es patético, está funcionando muy mal, se comparan las respuestas y dan muy mal, las comparativas son concretas entre la integración de ChatGPT en Bing comparado con Vard. Para los que pueden acceder, entonces salió Sandai Pichar diciendo, tenemos versiones que funcionan re bien, justo la que habilitamos es la mala. Pero tranquilos, o sea, esto va a funcionar porque esto está buenísimo, lo que pasa es que lo disimulamos. Ok, entonces no son infalibles los sistemas, entonces Sandai está reconociendo que pueden llegar a no estar del todo bien entrenados. Entonces ahí entra en paralelo, como te decía, estaba esta imagen falsa de Donald Trump circulando por todas las redes, pero en paralelo estos 1.100 liderados por Elon Musk dicen, no, hay que frenar porque esto no está avanzando. Yo vuelvo a repetir algo, en lo cual sí les doy la razón y quiero que seamos muy claros y muy concretos en esto. Todo sistema o toda herramienta depende de un complemento. El mismo pincel en las manos de un artista plástico puede hacer una maravilla y en mi mano voy a pintar monigote, voy a hacer una catástrofe. La realidad es que lo que interesa es no solamente el uso de la herramienta, sino comprender que es un complemento. O sea, yo veo muchas cosas que genera y como habrán visto, todas mis miniaturas están hechas, pero te digo, fallan, ahora lo vamos a analizar al final de este episodio, pero fallan como loco. Los prompts no los termina de entender, los resultados, a veces si no te interesa obtenes un resultado específico, pero cuando te interesa y necesitas cosas muy concretas hay algunos detalles. Pero la clave, como te decía, está en la preocupación que me genera esta carta y algunas otras claras evidencias de que estamos en un momento paradigmático tan importante que, como siempre ha pasado y como pasa constantemente y considero que va a pasar en el futuro, por un lado los políticos no están a la altura y segundo, todo el resto de la humanidad está siendo ligeramente influenciado por algunos detalles. En mi opinión todos estos sistemas de entrenamiento son buenísimos, son herramientas que son fantásticas. ¿Para mí sirven al 100%? Bueno, sí, son una muy buena base. Vos le pedís que te haga una potencial interfaz de un sistema y te la genera. Pero comprender el entrenamiento y lo que está sucediendo es la clave. Porque claro, de a poco van llegando todos los temores, de muchos van llegando los temores, las incertidumbres y fundamentalmente se están dejando influenciar. Hemos visto cientos, cientos de publicaciones hablando la CIA y van a dominar al mundo, te van a sacar tu puesto de trabajo. Luego un montón de analistas que no conocen nada del tema diciendo cómo esto va a bajar la industria, va a caer el nivel de empleo, es decir, va a incrementarse el nivel de desempleo, va a afectar directa e indirectamente a las fuentes de trabajo, va a generar una situación de inestabilidad, ya basado en las revoluciones industriales o en los distintos movimientos de que evidentemente va a haber una situación. Pero hay que analizar que en este momento en particular en el que estamos, los sistemas dependen del entrenamiento y dependen de otras variables. Pero con todos esos temores, gobiernos como por ejemplo Italia te dicen, lo vamos a bloquear, o sea, por las dudas lo vamos a bloquear. Y todo, en mi opinión, o sea, poneme en los comentarios, todos tenemos derecho a la opinión. En mi opinión, las fundamentaciones de privacidad que da no tienen ningún sentido. En mi opinión personal es evidente que este bloqueo va por otro lado y no tiene nada que ver con lo que postulan desde la privacidad. Pero claro, hay que entender que los sistemas funcionan por entrenamiento. Y ya vi, porque Estados Unidos es el primero que lo tiró, pero, y más en este momento en particular, es muy probable que suceda, que quieren legislar, que quieren moderar, que quieren conducir y definir lo correcto que puede analizar estos sistemas. Por lo tanto, van a limitar las herramientas, las van a bloquear, pero las van a entrenar de una manera que, por un lado, elimina las libertades. Para mí, esto es altamente subjetivo, depende de cualquiera, pero yo quiero leer lo que yo quiero leer, yo quiero ver lo que yo quiero ver y quiero tener el derecho de entrenar a mi sistema como a mí me plazca. Me parece que en eso se basa la libertad y la opinión. Por ejemplo, en la Argentina hay una reedición de la historia con componentes que no son del todo reales, en múltiples aspectos. Si vos los ves, ¿qué? Depende del periódico que ves, es la misma noticia dada con dos enfoques, en el cual la redacción ya está editorializando. Ningún medio en ningún país genera noticias reales. Ya el título tiene una editorialización. Y el entrenamiento de estos sistemas queda probado. Si yo le pido que haga al Papa haciendo surf, como es una figura conocida que tiene millones de imágenes en todo el mundo, Mid Journey, basado en eso y en muchas componentes que tiene en su descomunal base de entrenamiento, compone imágenes a partir de todas esas partes. Hice cientos de imágenes de Tim Cook andando en bicicleta. Funcionan bien, las ves y son creíbles. También hice de Elon Musk peleándose con robots para la miniatura que viste, con todos los ángulos posibles e imágenes que cuando vos las mirás decís, yo he visto en algún lugar la cara mirando para ese costado o parte de las miradas. Entonces los sistemas estos, basados en su descomunal cantidad de recursos, pueden componer. Sin embargo, cuando lo alimenté con mi propia foto, que soy un nadie que no existe, todos los resultados fueron patéticos. Cuando lo entrené, no le puedo poner, haceme a mi tía Elisa andando en patineta. No, no la va a hacer porque no la conoce. Y por más que lo entrene agregándole fotos, no obtenés los resultados. Hay que dedicarle muchísimo tiempo. Fíjate lo que hizo con mi cara, le cargo a la de mi mujer, la foto es muy clara, el resultado no tiene nada que ver. Voy a hacer un episodio porque lo que te estoy mostrando es cómo funciona. Podés utilizar el seed, vincular, darle prompts negativos, prompt positivos, pero al igual que ChatGPT, que hice varios experimentos, ante preguntas concretas y viendo que en Argentina sobre algunos datos puntuales se ha escrito mucha información, pero no del todo real en mi opinión y otras eran reales en opinión de otros, pero existe la subjetividad y las respuestas que da ChatGPT muchas veces están basadas en esa información. Entonces, hay que tomarla con pinzas. El ejemplo de Galperín, que es el creador y fundador de Mercado Libre, una empresa que está a nivel América, pero que cotiza en bolsa, que es muy grande, no lo conoce, confundió todo, pero suele confundir muchas cosas. Y lo que he visto en un montón de informes de, a ver, hicimos 20 preguntas, ¿cuál dio un humano? ¿Y cuál dio ChatGPT? ¿Cuáles son creadas por sistema? Y para mí se notan muchas. Ves las imágenes generadas con Mid Journey y con los demás plataformas y hay un render que tiene un aspecto específico, que va a mejorar en el futuro, no hay duda. Eso, evidentemente, a medida que haya más entrenamiento, va a crecer y va a ir mejorando. La evolución de Mid Journey entre B2 y D5 es increíble. Ya no erra los dedos, ha mejorado muchísimo. Sin embargo, los parámetros en los que se basa son parámetros de estructuras de fuentes de otros artistas. Por eso, actualmente no se puede copyrightear. No puede tener copyright porque no lo está generando a partir de cero, lo está generando a partir de una fuente de recursos que originalmente fueron creados por otros creadores. A ver, no sería como cocinar a partir de las primarias. O sea, vos agarrás, pelás una papa, hervís, cortás un tomate y haces una ensalada específicamente. No es lo mismo que tomar dos obras de arte, cortarlas y pegar una sobre la otra. Estás componiendo a partir de una obra original. Lo mismo pasa con los sistemas generativos de ChatGPT. En el contexto de los abusos, pero también en el contexto de una explosión de demanda en la cual se saturan los servidores. Se cae ChatGPT, se cae Bing, se cae Bart, que bueno, no le importa a nadie porque anda pésimo, pero se cae MidJourney. Se cae MidJourney para los que pagamos. Se cae ChatGPT para los que pagamos. Y vos te vas dando cuenta que lo primero que hizo MidJourney es, mira, por situaciones de abuso vamos a bloquear el free trial. Vamos a bloquear esta posibilidad porque se están abusando. Hay un abuso de recursos aprovechándose, como te decía, de las imágenes generadas en los últimos días, tanto del Papa como de Donald Trump. Pero Donald Trump queda bien y es creíble la imagen porque hay millones de fotos de Donald Trump en casi todas las posiciones que se te ocurran posibles. Y hay tantos recursos desde caricaturas. O sea, ha sido reflejado y retratado de tantas maneras que los contenidos están mejor entrenados. Ese es el ejemplo básico. Entonces, basándonos en esa premisa y en todo el contexto del entrenamiento y que ahora quieren, bueno, vamos a bloquearlas para que no sigan avanzando tan rápido. Vamos a editar las líneas de pensamiento de ChatGPT. Los bloqueos que hubo entre la primera versión de Bing y la versión actual son increíbles. Y después, cuando vos lo mirás, en el marco del resultado que se obtiene, va a quedar cada vez más deslucido, pero además va a quedar con una misma tendencia general. Evidentemente, cualquier limitación va no solamente a cortar la espontaneidad o la posibilidad de una respuesta totalmente divergente, sino que además este concepto del pensamiento unificado es medio complicado. A ver, en mi opinión, altamente subjetiva, cada vez que se ponen los estados a regular, no han mejorado las cosas, las han empeorado. La realidad es que muchas veces el mercado se termina regulando, pero existen lineamientos en los cuales tendríamos que lograr que no se produzcan esos abusos o que no se produzcan algunas cuestiones muy particulares sin perder las libertades de opinión. A mí me parece que hoy estamos viviendo un momento en el que no terminamos de entender la herramienta como una herramienta. Entonces, ante verla como una amenaza, algo que ha pasado, no sé si la destruimos, pero la pausamos, la detenemos, la cortamos, la limitamos y la, y este es el problema grave, entrenamos para que no se separe de ese pensamiento global. Es fuerte, pero las noticias así lo demuestran, una carta de múltiples usuarios, pero también un detenimiento en algunas áreas, un análisis, un bloqueo en Italia, la potencial creación de una ley de control de los sistemas generativos. O sea, evidentemente, esta es la discusión. O sea, muchas personas vieron la herramienta como una posibilidad maravillosa de democratizar el conocimiento y de poder tener un acceso mucho más claro. Explícamelo como para un nene de cuatro años. Resumímelo como una amenaza. Lo entendieron en vez de buscar la forma virtuosa, lo están viendo como una amenaza. Recordá, es evidente, es claro que va a haber un cambio. Y como siempre digo, si es para mejor o para peor, va a depender de cada uno. Espero que me pongas en los comentarios qué opinás. Los trato de leer siempre, trato de contestar los que puedo. Pero bueno, a mí me parece que ganar libertades y tener la posibilidad de explorar nuevos horizontes es mágico, es fantástico y tener todo ese conocimiento de una manera de interactuar porque, en definitiva, la misma información está en Google. Lo que pasa es que tenés que ir a cliquear los links y tratar de buscar la fuente de información. Pero si vas a estar mal informado, hay gente que se basa en parámetros, lo vi en TikTok. Flaco, qué noticia viste en TikTok. No, sí, yo mirá, este tipo dice, pero es mentira, la foto es fake, la fuente es ilegal. O sea, hay muchas cosas en las que es independiente. Si vos me preguntás, yo aplicaría cambios. No estoy diciendo que no, pero los aplicaría diferente. Le haría a ChatGPT que cada vez que utilice una fuente te diga de dónde se basó, que te dé los links potenciales que vi que ya está en un plugin, que te dé el marco y el contexto o que le pueda preguntar y profundizar. ¿Y por qué me decís esto? ¿Qué información contrastaste? ¿Cuáles son tus fuentes de información? ¿Por qué llegaste a este resumen? Porque muchas veces me ha dado respuestas incorrectas. No a nivel de Bard, de no saber ni sumar, pero sí a nivel de información. Me ha dado respuestas incorrectas de campeonatos que ganó Argentina y que son incorrectos, situaciones que sucedieron en Argentina que no sucedieron o mismos datos relevantes que no los encontré ni copipasteando la fuente. No te digo el resultado, pero ni los números. Entonces, no sé de dónde lo sacó, porque vos podés no encontrar la misma redacción porque es generativo, pero al menos tenés que encontrar una coincidencia del mismo número que me arrojó. A mí me parece que mejorar incrementando la transparencia de la fuente de datos sí sería muy bueno limitando todo y coordinando un pensamiento único en mi opinión no está bueno. Pero para eso es una comunidad abierta y me lo pones en los comentarios siempre con respeto y opinando a la altura. Esto es un momento muy interesante de la humanidad que tenemos que prepararnos. Así que ya sabés, si te gustó dale like, si no te gustó dale like en signo enfático de protesta, suscríbete, activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban. Nos vemos en más episodios domingo obviamente hablamos de Apple. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!